Música Doctora Patricia, hemos asistido a una presentación y bueno, para que nos cuente un poquito de qué se trata. Bueno, en realidad es una presentación bastante interesante. Buenos días, primer. Porque en realidad con el devenir del COVID, lo que nosotros vimos en el dispensario del centro de salud de acá de tránsito, es la disminución de la población que iba contra. Por ahí el control de las personas sanas es importante, pero bueno, se podía soslayar. Pero el problema es las personas que tienen enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, que no estaban asistiendo. También está en otras áreas, como embarazadas, como control de niños sanos, de 0 a 6 meses, que si bien es cierto, estaban asistiendo, pero en menor cantidad. Entonces, sobre todo, ¿de dónde? De Villa del Tránsito. ¿Por qué? Porque hay tres kilómetros que los separan y la gente obviamente cumplió con la consigna, a la cuarentena que es en su casa. Pero esta gente también, hay gente que está enferma, entonces no estaba asistiendo y lo que se decidió en forma conjunta es ir hasta Villa del Tránsito y hacer una encuesta de ver en qué situación estaban las personas, desde el área de salud. Entonces, desde la intendencia se sugirió agregarle a esta encuesta la parte social y ambiental. Con lo cual, hacíamos como un buen mapeo de la situación actual durante la pandemia de Villa del Tránsito. Así que, bueno, lo que se va a hacer es eso, se hizo una encuesta bastante completa de las diferentes áreas para hacer a posteriori una intervención, cuando se tabulen los datos, desde todas las áreas. Inclusive, hoy día hubo una reunión muy interesante acá, que estaban los del medio ambiente, la gente de la gente de la parte del trabajo sobre las necesidades públicas, lo que es las calles, los centros de salud. Entonces, lo que se habló acá justamente fue eso. Entonces, en base a todos estos datos, desde el área también de educación, en base a todos estos datos, ver qué intervención desde cada una de las áreas se puede hacer. Y bueno, creo que ha sido bastante lindo, estaban viendo oyentes, estaba la gente de medio ambiente, estaba la intendenta con la directora del dispensario, trabajo social y el área de educación. Así que, bueno, creo que vamos a hacer un muy lindo trabajo. Y lo más importante, que la gente va a quedar cubierta y venís. Y en esta encuesta también lo que se busca es que la gente exprese sus necesidades, desde la visión de ellas. Entonces, que exprese qué es lo que ve que hace falta en el dispensario, qué es lo que ve que hace falta en su comunidad. Por ahí uno ve cosas que sí le hacen falta, pero por ahí ellos tienen otra mirada. Y en esta encuesta es una de las cosas que se va a respetar mucho, la mirada de la persona que vive ahí y es la que realmente sabe qué es lo que necesita. Lo que hay que también, digo, acotar o agregar a lo que va a ser la encuesta, que indudablemente es muy, muy importante, es que va a ser realizada por profesionales. Sí, gente bastante idónea, que conoce, gente que es de ahí y gente que va desde el tránsito, que lo ha mandado la gente de la municipalidad, a hacer esta encuesta. Sí, sí, es gente muy bien, son tres chicas que van a ingresar a la casa con una identificación y con la encuesta que tiene el logo de la municipalidad. Así que la gente que se quede tranquila, son tres chicas, no hay varones, ya se van a dar bien los nombres de esas personas. Tienen un logo, o sea que no tiene que entrar cualquiera a la casa y por supuesto estas personas van a tener todas las medidas de precaución, las que indique el protocolo, como son el barrijo, mantener la distancia, tienen ellas, van a tener algo en el gel para ponerse en las manos, tienen todo un dispositivo para que usan su propia lapicera, con sus papeles, no hay ningún problema en eso. Doctora, ¿cuándo estaría comenzando? Mañana vamos a hacer una nueva capacitación con las chicas que van a hacer la encuesta, ya se hizo una capacitación, mañana se va a hacer la segunda y que también va a estar la gente del medio ambiente para ayudarlas y si Dios quiere, se iniciaría o a fines de esta semana o a principios de la semana que viene. Doctora, como siempre, gracias. Bueno, muchas gracias.